Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Abuela. Yo soy la Abuela, me llamo Char. Si son nuevos aquí, soy de Inglaterra y grabo mi vida aquí en México. Ahorita ando en el mercado en Oaxaca, amigos. De Abazos. De Abazos. El mercado de Abazos se llama. Estamos hoy grabando una clase de cocina que una señora nos va a dar. Doña Virginia aquí está. Ahorita vamos a ir a su casa después a que nos enseñe las cosas. La comida, cómo hacerlo. Pero primero estamos en el mercado para comprar los ingredientes y aprender un poquito sobre la comida oaxaqueña, la cultura, las tradiciones de cómo cocen aquí. Entonces yo ando bien emocionada, ¿no? Y pues como está el fin de la Galaguetza, la ciudad está así, bienísimo. Pero bien emocionados que estamos. Ahorita voy a grabar todo. Espero que les guste. Pon tu like, tu comentario y suscríbete si no estás suscrito. Y vámonos. Esto es lo que vamos a usar al rato. Esto. Te agradezco, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Ah, ándale. Sí. El color. Está gigante el mercado. Gigante, gigante. Hoy es viernes y dice que es un día que se llana mucho, pero se encuentra de todo. Hay frutas, vegetales, ropa. Veo pollo. Patas de pollo. Que aquí todo es olor, color y sabor. Para que conocen. Aquí es todo lo que es orgánico. Vamos para allá. Corazones de pollo. ¡Wow! Es impresionante. La flor de calabaza. Me encanta. Qué rico. Esto vamos a comprar. Ya tenemos la flor de calabaza y unas hierbas. Ahorita, ¿qué digo que vamos por? Este, tomate, o sea, del verde. Sí, tomate. No, tomate. Ah, ahorita les tengo que practicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como cuatro platos. Ahí te llegando a la casa cuando está más fácil hablar, les digo. ¿Medio kilo? Sí, David. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, ándale. Compramos de esta para hacer la salsita. Esta es la que compramos. Pero qué fresco, mira. Hola. Tomates de riñón se llaman. Mira qué chistoso. ¿Y este es dulce? Sí. Dulce, qué rico. ¿Para la salsa? Para la salsa y para la... Para el este, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Para la salsa y para el mole, la pasta. La pasta del mole. Quiero que hay una de doña Virginia para cargarlo. A comer su frijol. Esta es nuestra canasta. Cargador oficial. Qué padre. Siempre quise ser un cargador de abastos. ¿Qué chiquita? Sí, con cuatro pedazos. ¿Qué chiquita? O lo fresco, mirá. Cótalo. 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 ¿Mire? Este. Ah, está caliente. ¿Esa? Wow. Hace como una hora todavía estaban vivos. No. Ay, pobre pollitos. Ni modo, sabe bien rico. Todo sea para que comamos. Pues sí. 76 pesos está ahí. En cuatro, dijo. Sigue caliente el pollo. Caliente. De que lo mataron hace una hora. Perejil. Diez. Rafa, no, con la diez. Diez de esto, diez de esto. Pechuga. ¿Sabes? Ay, huele bien rico. Ese es el de pasote. Lo como así. Mi mamá hacía quesadillas. Y le ponía el pasote. Ah, sabe. Ay, qué emoción. Que vamos a hacer también quesadillas. Qué buen ambiente hay. Hasta aquí hay música. Supuesto de frutas. Este botanero. Quesito. Queso fresco. ¿Cuántos de oro? Un botanero. ¿Tú no? Ah, no. Requesón. Requesón. ¿Está ahí? Wow. La vamos a probar. Gracias. Bien fresco. Está delicioso. 35. Ay, pica. Tiene chilito. Canela, cerillos, tramos. Es otra cosa. Qué rico. Ajá, aguacate. ¿Lo puedo tocar? Sí. Aguacate. Qué bonito. Sí hay de todo. Vamos a comprar eso. No sé qué es. Un puesto de puros chapelines. Con chile, sin chile. Este viaje se va a probar esto. Chiquitos, grandes. Chiquitos, grandes. De todo. De todo. Ajo. Voy a probar un chapulín. Tiene sal, limón y ajo. ¿Saben cómo amo el ajo? Había de sal adentro. Porque no me pide todo. Está delicioso. Está delicioso. Tiene un puesto de todos los sabores. Acabamos de comprar. Del borracho que se llama. La hierba, miren. ¿Yerba qué? Poleo. Poleo. Que se cura la cruda. Entonces, ¿compramos 5 kilos? No, no es cierto. Pero huele bien rico. Ya salimos del mercado. Chifes son buenos. Ya compramos todo. Y estamos listos para ir a empezar a cocinar. ¿Estás emocionada que yo aprenda a cocinar más platillos mexicanos? Estoy más emocionada de comérmelos. Ahorita vamos a hacer tamales, quesadillas. ¿Salsa de mole, hijo? Un mole, pero ya no desde el inicio. O sea, ya preparado, ya hacemos la pasta nada más y ya lo preparamos. Porque si no te tardas, ¿qué? ¿12 horas? 8 a 12 horas, hijo. Entonces no tenemos tiempo para eso. Y una salsa también. Ya llegamos a donde vamos a cocinar. A ver. ¿Es tirado, eh? Sí. Ay, huele a un poco el aire. Bien fresco. Sí, mira las vistas. Subimos. Miradlo, ¿eh? En esta parte. Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo esto lo hizo mi padre, que parezca. Esta piedra estaba hasta aquí. Yo antes cocinaba sobre la piedra. Y mi padre, con marro y sin sed, la talló hasta dejarlas. Este fogón lo hizo mi madre. El comal es una tapa de un bote de 200 litros. No lo tiro porque en este mi padre calentaba sus tortillas. Es tradición. ¿Sí? Sí, claro. Sabe más rico ahí. Este es el libro que tienen que comprar. Sí. Estamos aquí. Ah, pero aquí estamos. Ah, wow. Habla un poco de nosotros aquí. En el 2013 que conocía a Noel y a Rafa. No, no, claro. ¿Sí? Y ellos me ayudaron. Hicieron la demostración. Aquí hay recetas de nosotros. ¿Sí? Estamos nosotros, nuestras manos. Wow. Y esta es la que está en el... A ver cuál. Todos los tipos de maíz. Riquísimo. ¿Cuál? Eligen uno. No sé, hay que elegir uno. Pues sí, la rosita. Es que estamos haciendo verla que ahorita de moda es Barbie, entonces hay que hacer rosita. 72 horas. Después de 72 horas voy a obtener esta carne. Y la voy a poner ahí. Y ahorita van a ver cómo va a reaccionar. Sí. Yo voy a usar el concentrado. Lo pruebo. Y es perfecto para mí. No está mal. ¿Puedes probar? ¿Quieres probar? Sí. Si pones la mano aquí, es muy caliente. Sí, está hirviendo. Está hirviendo. ¿Ah, sí? Qué hervado. Ay, wow. ¿Sí? ¿Están bien? Sí. Listo. Lo vamos a mover con este revolver. Vamos a ponerlo afuera, por favor, donde Lucy les diga. No. Ah. Creo que ahí está. ¿Agua de tuna? Sí. ¿Es la que compramos? ¿Ese no la he probado? Ah, los chiquitos. Ah, sí. Tiene color muy bonito. Sí. Gracias. Qué rico. Muy rico. Fresco del mercado. Ándale. ¿Qué creías? ¿Que no ibas a trabajar? Por eso vine a trabajar. Uy, no odio. Me canso bien rápido. Sabe rico así solito, ¿eh? Como una botanita. Échale, güera. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. No se preocupe. Las tortillas que quieren, amigo. Eso. Lo que estamos haciendo ahí es sacando el almidón, que es lo que nos va a servir para que sea espeso. ¿Fuerte? Sí, para que salga todo lo que es. Como literal lavándolo. Como si estuviescas. Guau. Del postre, ¿sí o no? Le puso azúcar, canela. ¿Probimos la canela? Maíz. O el maíz, ¿no? No, ahorita eso era canela. Ah, sí, sí, sí. Pero sabía como otro conela. Estaba delicioso. Súper dulce. Ya están asados los citimates del chile. Es el chile de agua, dijo. Miren, qué rico. Sí, para aprender todas las recetas. ¿Cómo ve? Ahora sí nos casemos. Aquí está cocinando el pollo fresco que compramos en el mercado. Con ajo, cebolla. Huele delicioso. La hoja de plátano para los tamales. Guau. ¿El postre? 10 de 10. Delicioso. Aquí vamos a asar nuestros tamales. Para los tamales. Yo lo corté, amigo. Sabe por plátano. Voy a hacer las hojas de plátano para que se hacen flexibles para hacer los tamales. Si no se rompen. Ya soy profesional. Ándale, ahorita que se te quema. Sí, hay que hacer. Hay que tomar un buen de cuidado. Está bien caliente. Es que es fuego. Ya casi. No se quema, ¿verdad? Es un poquito, pero no te preocupes. Cierra. Ahí vas, ahí vas. Se ve bien. ¿No hay veces sin pesados? No. También la hace ver muy fácil. Pero porque es un movimiento complicado. Yo no. A ver. La niña tú nos dice que realmente lo hace mejor, ¿eh? Sí. La tritura hacia abajo. A ver. Empezó mal. Yo voy a cuidar tus dedos. Pon tus manos ligeras. Y ahora es así. Un momento. Pon tus manos ligeras. Ándale. Es todo en las muñecas. Sí. Eso. Eso. Sí, ya lo tienes. A ver, ¿qué tal? Esa sí es la prueba real de mi nacionalidad mexicana. Me tienen que dar pasaporte si ya hago eso bien. Sí o no. A ver, pues vamos a ver. Muy bien, gracias. Estamos deportados. No, 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 no. Ya lo tienes. Ya encontré el ritmo. No, pero sí está difícil. Ahí está. Manteca usa. Manteca. Manteca. Aceite y tomate y salzarte. Vale, delicioso esto, Dios mío. Bueno. Pues vamos. Mover, por favor. Entonces sí se hace salsa. Pero está bien caliente el sartén. Sí. No se queme. Ándale, moviendo. Ya. Ah, ya se está poniendo bien difícil la clase, doña. Bien. Se está juntando. Así se está quedando nuestro mole para los tamales. Rojos que dijimos. Este es el caldito de pollo. Hoja. Ajo, cebolla, sal y hoja de hielas. Hielas. Y hielas. Ay, Dios. Con eso ya estoy feliz. Yo desde el postre. Aguera deshebrando el quesillo. Sí, con eso ya tengo experiencia. A mí me encantan las queserías, entonces. No, pero tienes que hacer más. Tienes que deshebrarlo doble. ¿Así? Mantenerlo todavía entre tus dedos más y hacerlo más desgaste. Exacto. Ándale. Ay. ¿Para que se deshace más rápido? No, para que se deshaga más. Más finito. Ajá. Más delgado. Vamos a empezar a armar los tamales. Ya quedó la masa. El gato se llama Birria. Mi comida favorita. Birria. Salúdelo. Birria, hola. Hola, Birria. Yo te amo. ¿Por qué? Ya empezamos a preparar la salsa. Aquí hay ajo, chile y sal. Esto es un molcajete que tiene mucha historia y el ajo huele delicioso, fresco, fresco, orgánico. No, ahora estos colores. Fish and sheep o esto? Esto mil veces. Le digo a Eder que está a punto de probar la salsa más rica de su vida. Tiene muy buena cara. ¿Qué haces? Bemelas y quesadillas, pues si gustan. ¿A cuánto? De 20 pesos. Uy, qué caro. ¿Es caro? No. Mañecas. Ande. Uy. Ahí vas. Sí, es todo en las mañecas. ¿Cómo se va a llamar tu local en México? Se va a llamar Memelas de la... no, Memelas de Crónicas de la Güera. Amorale. ¿Quién vendría? Crónicas de la Memela. Crónicas de la Memela. Va. Ya es tiempo de comer. Aquí tenemos la quesadilla. Y el aguacate bien bonito. Y la salsa queda así. Ok. Ya eché. Ya eché. ¿Me aguacate de la salsa? Mmm. Irreal. Otro mundo. Mmm. Sabe más salsa. Está bien buena. Delicioso. ¿Sí o no? A veces no nos damos cuenta de todo el proceso que lleva algo. Bien rico. En tu trabajo, eh. Creo que sabe más rico. Ajá. Claro. 10 minutos. Así se están quedando las Memelas. Qué rico. Así está. Con chapulines y todo. Y salsa. Se está acabando. Se la estás acabando. Con este. Ay, sí. Eso que le puse más picante. Sí. No está bien buena. Así quedó mi tamar. ¿Qué tal? ¿Qué tal la tía? Buenísimo. Qué rico probar el tamar. Que está gigante, eh. Yo le puse demasiado pollo. Está muy caliente, eh. Ajá. Mmm. 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 Qué rico. Se nos olvidó el postrecito que hicimos. Era la primera cosa. Y ya se volvió como una. Es como gelatina. Como una gelatina. Miren. Uy, qué chistoso. Mmm. Vas a ver todavía mejor ahorita. Mmm. Wow. ¿Qué tal el día? Ah, delicioso. Muy, muy bueno todo, eh. Muy cansado. Sí. Sí. Bastante cansado. Sí. Fueron como cinco horas. Sí. Pero increíble. 100% recomendamos este tour. Les voy a dejar todos los links en la descripción de su Instagram. De la doña. La verdad, hasta el carro nos recogieron en un coche. Bien bonito. Grande. Con aire encondicionado. Todo muy, muy bien. Muy, muy bonito el día. Aprendí muchas cosas. Entonces, ando bien contenta. Espere próximamente. Memelas. Crónicas de la Memela, va. Allá en la Ciudad de México. Porque la doña me dijo a mí, muy bien tu técnica, eh. Muy bien. A ella no le dijo. Pero sí, si te gusta el video, por favor, pon tu like, tu comentario, suscríbete. Porque estas semanas vamos a estar subiendo muchas cosas de Oaxaca. Esto apenas es el primer video. Entonces, espero que lo disfrutaran. Y nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Bye. Adiós.